Hemos dado pasos enormes. Hemos conseguido lo estremecedor, lo asombroso, lo innovador. Y hemos dejado una marca en los cielos. Cada uno de nuestros éxitos se apoya sobre la vida. Y amplifica lo que es posible. Es hora de dar el siguiente gran salto. Estamos escribiendo el próximo capítulo de la exploración estadounidense. Volviendo a la Luna para quedarnos. Y para poder ir más allá. A Marte. Para expandir lo posible y aumentar nuestra comprensión. Los planes para estas misiones ya se están definiendo. Iremos con nuevos sistemas, diseños audaces y una misión sostenible. Lo puedes oír, probar, tocar. Vamos allá. Estamos entrenando, probando, infiltrando nuestro espíritu pionero en cada componente. Definiendo nuestra determinación con cada línea de código. Y asegurando nuestro éxito con cada colaboración. Esto no es hipotético. Esto no es hipotético. No se trata de banderas, ni de huellas. Se trata de ciencia sostenible. Y de alimentar el avance del alma humana. Porque somos los pioneros, los navegantes de estrellas, las pensadoras, las visionarias, los emprendedores. Y porque estamos sentados sobre los hombros de gigantes. Para ir más allá de lo que la humanidad ha llegado nunca. Añadiremos nuestros nombres a la lista de los mayores aventureros de la historia. Cada día, con cada misión, avanzamos esta llamada. Somos la NASA. Y tras 60 años, solo estamos empezando.